Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí de nuevo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Susana y en esta ocasión he elegido en macramé en nudo chickpea que creo que os va a gustar muchísimo. Estos son los materiales que vamos a necesitar y que tenéis detallados en la cajita de información como siempre. Y por supuesto os invito a dar like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos, suscribirte al canal si no lo estás y seguirme en mis redes sociales. Y si estamos listos, comenzamos. Pues ya estamos por aquí de nuevo. He elegido... Bueno, habréis visto los colores en los materiales. Voy a ver si, aunque los tengo cortados, a ver si podéis ver así. He cogido una buena gama de azules en seis colores y es una pulsera que puede ser pulsera, puede ser brazalete, dependiendo los hilos que pongáis. Muy sencilla, que cuando veis el resultado, por lo menos me pasó a mí, no tenía nada que ver con lo que se ven en los hilos. Yo hice esta realmente de prueba. cogí hilo negro y hilo rojo porque tenía sobrantes y demás y dije voy a probar. Y me gustó mucho el dibujito, que no sé si lo apreciaréis bien, pero salen como una especie de piquitos. No son las rayas típicas del candy stripe, que se llama, sino salen como una serie de piquitos. Cuando lo vi pensé que sería a lo mejor más complicado y sin embargo no lo es. Entonces quiero compartirlo con vosotros. Os digo. Yo he cogido del hilo, del todo el tono azul, el más oscuro, he cogido el marino y he cortado 30 centímetros. Porque lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Este es el que luego al cerrar nos servirá para anudar y demás. Ahora tampoco me preocupa mucho cómo se vaya a quedar porque lo que vamos a hacer es coger cada uno de los hilos que os he enseñado, que yo ya he cortado. Aquí hay un metro sesenta de cada uno de ellos porque lo vamos a dividir por la mitad. De tal manera que habrán 12 hilos. Entonces vamos a coger primero el marino y vamos a buscar, a ver que encuentre donde está la mitad. Y lo vamos a poner, esta es la mitad. Y por aquí, con nudo alondra, pasamos por abajo. Y por el agujerito sacamos todo y apretamos. Ahora lo colocaremos bien. Ya tenemos uno. Pues vamos a ir haciendo lo mismo con el resto. Este es el azul zafiro. Que todos estos colores son ya de la gama de linasita que os comenté y que habréis visto en Facebook y demás. La verdad es que estoy disfrutando un montón con todos estos colores nuevos. Lo hacemos igual y con nudo alondra. Este es el color azul zafiro. Lo ponemos al lado. Ahora viene el turquesa oscuro. Me gustaron dos tonos de turquesa que hay y cogí el oscuro y uno más clarito que lo veréis ahora. Ponemos el turquesa oscuro igual. Con nudo alondra lo ponemos. ¿Veis? Este es el otro turquesa. Que sí que se nota la diferencia. Una vez lo anudamos y demás, sí que se nota la diferencia. Buscamos la mitad. Y con nudo alondra pasamos y ponemos junto. Un azul clarito. Vamos a hacer igual. Se me ha escapado la mitad. Aquí. Y por aquí. Con nudo alondra pasamos. Y por último. Hay gente que le dice verde menta. Otros agua marina. La verdad es que se puede utilizar tanto en la gama de los verdes como en la gama de los azules. Que queda muy bien. Y ahora nos vamos aquí. Y ya este último. Lo ponemos con nudo alondra. Ahora sí que voy a soltar. Porque esto. Como esto luego. Estos dos. Va a ser para el cierre. Entonces tienen que estar. Iguales. ¿Veis? Ponemos así. Esto es así. Puntita con puntita. Y ahora están iguales. Pues entonces ahora sí que ya. Este lo podemos fijar aquí. Y este lo podemos fijar. Perdón. Perdonar. ¿Por qué? Ya sé que a lo mejor. Pero mirad. Os explico. Yo los he ordenado así. De el azul marino. O sea. El más oscuro a la izquierda. Yendo hacia los tonos más claros. Hacia la derecha. Porque sale un dibujo de una manera. Si los colocamos así. El dibujo sale. Pero con los colores cambiados. Eso ya. Pues lo que os digo siempre. Disculpad. Igual os gusta más el otro. La otra combinación. Pero yo he probado. Y me gustaba más. Más esta. Pues vamos allá. Porque ahora veréis que es muy fácil. Primer hilo. Segundo hilo. Lo cogemos. Y con el tercer hilo. Con el tercero. Hacemos sobre los otros dos. ¿Veis? Una con una en forma de P. Vamos a pasar. Apretamos hasta ahí arriba. Y otra. Este que acabamos de trabajar. No lo soltamos. Y con este cogemos. Uno de los anteriores. Y el otro de los anteriores. Lo dejamos. Cogemos el siguiente. Y sobre estos dos. De nuevo. Una. Un nudo en forma de P. Uno. Y dos. Ahora tenemos que coger. No lo soltamos. Cogemos el azul anterior. Dejamos el otro. Cogemos el siguiente. Y hacemos lo mismo. Sobre los otros dos. En este patrón. Se trabaja. Se anuda sobre dos. Uno en forma de P. Y dos. El trabajador no lo soltamos. Cogemos uno de los anteriores. Y el otro lo dejamos. Y con el siguiente sobre estos dos. En forma de P. Siempre el nudo. Siempre es en forma de P. Hacemos dos. El trabajador lo cogemos. Cogemos el anterior. Dejamos. Es fácil. Al dividirlo en colores. Es más fácil. No equivocarse. A la hora de coger los hilos. Porque sabemos en todo momento. Que aquí hay. Dos o uno. Dependiendo como lo queráis de ancho. En un color. En otro color. En otro. En otro. Entonces es más fácil. Que si fuera todo dado un color. Pero. Más que nada. Porque el dibujo también es más bonito. Si se ve en colores. Es varios colores. Que no solamente en un color. Sobre estos dos. Con el siguiente. Hacemos. Uno en forma de P. Y hacemos el segundo. Este nos lo soltamos. Cogemos este. Dejamos. Uno de estos. Y con el siguiente. En forma de P. Hacemos completo. Cogemos. Dejamos. Ya el segundo turqués ahí. Vamos al siguiente. Hacemos uno en forma de P. Completo. Este no lo dejamos. Cogemos uno de estos. El otro lo dejamos. Este. En forma de P. Cogemos. Lo dejamos. Dejamos. Además siempre estarán en el mismo orden. Y si no están en el mismo orden. Cada pasada es que nos hemos equivocado. Cogemos el siguiente. Trabajamos. Este trabajado lo cogemos. Cogemos uno de los azulitos. Este lo dejamos. Y ya con el último. Veis. Siempre son nudos en forma de P. Y ya hemos hecho una pasada. Vamos a bajar todos los hilos. Veis. Ya está aquí la primera pasada. Ya se puede apreciar. El que va a salir en la esquina. El siguiente. El siguiente. De todas formas. Veis. Siguen en el mismo orden. Eso es porque no nos hemos equivocado. Siguiente pasada. Ahora veréis que fácil. Porque es exactamente igual. Voy a hacer unas poquitas con vosotros. Y ya está. Cogemos los dos azul marino. Y con el siguiente. En forma de P. Uno. Y dos. El trabajado lo dejamos. Este lo cogemos. Ese lo dejamos. Cogemos el siguiente. Y sobre esos dos. Otro en forma de P. Este patrón. Cogemos el azulito. Dejamos el marino aquí arriba. Este patrón se caracteriza por. Que se va anudando sobre dos hilos. Es la. La. La novedad. Por decirlo de alguna manera de. Y el resultado por supuesto. Vamos a seguir. Este lo sigo teniendo. Cojo uno de estos. Este lo dejo. Y cojo el siguiente turquesa. Y trabajo sobre los otros dos. Uno. Y dos. Siguiente turquesa lo cojo. Este lo dejo. Y ahora vamos a coger otro turquesa más clarito. Uno. Además sale como. Como inclinado. La verdad es que sale muy bonito. Con el siguiente. Y dos. Cogemos este. Dejamos este. Con el azulito. Exactamente igual. Cogemos el otro azulito. Trabajamos sobre estos dos. Ahora cogemos este azulito. Dejamos este. Vamos a por este agua marina. Y ahora. Y ya por el último. Ya tenemos otra. Esperar. Así. Realmente este por detrás. Voy a soltar. Este por detrás. No es. Así como. Otros nudos. Sí que. Por una parte. Tienen una vista. Y por detrás. Tienen otra. Este no. No es que. Personalmente. La verdad. A mí no me dice. No sé por las franjitas de colores. Pero no me dice nada. Lo bonito está por delante. Esto. Lo digo por. Porque. Os he comentado a veces. Lo de. Que lo he visto en una revista. Pues bueno. La revista. A ver si. Un día me acuerdo. Pero. La tengo en casa de mi madre. Porque. Además. Es una revista. Muy antigua. Y. Realmente. A este tipo de nudo. Le. Le llaman. Nudo garbanzo. Perdón. Es que estoy. Otra vez. Un poco resfriada. Le llaman nudo garbanzo. Posiblemente. Por. Todos estos. Bucles. Que hace. Con los colores. Le han puesto. Le han puesto. Ese. Ese nombre. Yo. Lo he visto original. Y. Ya sabéis que. Todo lo que veo original. Me gusta compartirlo. Y. Antes de seguir anudando. Os diré. Que si lo que queréis. Es el resultado. De. El dibujito. Que llevo yo. Que es. Negro. Rojo. Negro. Rojo. Lo que tenéis que hacer es. Colocarlos. Pero alternados. Por ejemplo. Uno azul marino. Uno azul zafiro. Uno turquesa oscuro. Uno turquesa claro. Uno azul claro. Uno aguamarina. Y entonces empezaríamos. Y entonces empezaríamos. Ahí lo podríamos dejar. ¿Veis? Alternados. Y entonces salen. Rayitas. Pero quería que se viera. Más. Lo que era el. Realmente el tutorial. Realmente el tutorial puede servir. Para dos tipos de. Según la colocación de los hilos. El nudo garbanzo. O. Con esta terminación. O. El nudo garbanzo con. Esta terminación. Vamos a seguir anudando. Y nos vemos para el cierre. Que. Bueno. Lo haremos. Normalito. Vamos allá. 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 pues ya la tenemos yo me la he medido como sabéis que siempre hago normalmente es el largo que solemos utilizar pero como voy a cerrar por ahí vamos a atar entonces he visto que está terminada ¿veis? si la habéis ido haciendo sale una especie de granito muy mono tanto en las esquinas en este lado se ven como unas onditas por aquí se ve todo lo que es como un bordecito en el azul marino la verdad es que a mí me ha gustado mucho ya os digo porque como el comienzo lo hemos hecho y tenemos estos dos hilos azul marino aquí ahora al final lógicamente tenemos todos estos si cogiéramos los azul marino estarían en la esquina ahora os digo como hago yo el final para que sea igual que aquí al principio vuelvo a coger un trocito de 30 centímetros igual para que sea igual que el otro lo pongo aquí arriba a ver con la pinza y ahora voy cogiendo los hilos estos del final y cojo primero por ejemplo estos dos agua marina los paso por aquí no es exactamente un nudo alondra y ahora por el medio los vuelvo a pasar y estiro voy estirando voy estirando y voy acoplando hasta que se me quede pegadito al azul marino luego eso lo cortaremos y lo quemaremos vale este ya vamos a ponerlo ahí haríamos lo mismo con los dos siguientes cojo las puntitas las paso por aquí yo lo hago así es un no sé a mí me funciona y cuando están por ahí por el medio de ellos mismos lo vuelvo a meter y los saco entonces veis se hace como un nudito que acoplándolo esperad porque se me ha colado ya sabéis que a veces las terminaciones cuestan cuestan más de hacer que el propio el propio brazalete o o pulsera este así ahora vamos a por el siguiente ya así se quedan estos estos dos igual que ahí la única diferencia es que estos ahora hay que cortarlos y quemarlos pero así se queda la terminación con los dos hilos si queréis hacer la terminación con hilos de estos tampoco hay ahora ya sería ya sabéis cortar y quemar vamos allá que no se escape ninguno y no que vayamos a quemar estos ya sabéis que los acabados insisto mucho en todos los vídeos pero son un buen acabado dice mucho de de un trabajo ¿veis? por esta parte no sé nudo garbanzo pero me recuerda más como granos de arena el mar será por los colores por este lado también queda muy mona pero ya es la elección vuestra como siempre ahora ya sería la brocha haríamos bueno es que esta no le he querido hacer ni cierre ajustable ni nada porque realmente lo que me interesaba era enseñaros el el patrón el dibujito y el cierre lo dejo a vuestra elección espero os haya gustado y me pongo en marcha con el siguiente vídeo nos vemos pronto chao con el